La Autoridad Única de Educación en el Estado Anzuategui, Rubén Darío Núñez, informó que el llamado al inicio de clases se acató en un 72%. Hoy se han incorporado el 72% de los estudiantes en todo el Estado, se han incorporado a su aula, es una cifra muy importante, muy significativa, que de cada 10 estudiantes que están dentro de la matrícula, se hayan incorporado 7 de cada 10. Eso también significa que si multiplico 7 por 4 nos da más de 280.000 estudiantes en clase. A su vez informó que hasta la fecha se han recuperado 181 instituciones, quedando restante 80, las cuales se estiman que estén culminadas para el mes de octubre. Desde Barcelona, Gladys Monguan, Suátegui Noticias.